Esta en la calle, voy pa' allá ahora Si, porque tengo aquí Ah, no, no, ah, no, porque tengo que ese guante ahí Está bien, si, está bien Porque tengo aquí, no, tengo aquí pide carro, oíme Usted mandó el de la B El de la FI El de la FI tiene el máster El atendador malo Oíme Un par de vainas malas Eh, me mandó, ahorita me mandó uno ahí unas ayer Tenía el aire malo, uno con esta vaina También lo tengo allí Llegó otro ahí con un sonata que tenía, con un profesor malo Estaba, estaba allí, oíme, estoy vuelto loco Se han, la gente se han dedicado hoy a, a, a arreglar Así, dejo la garantía Para que se van a dedicar de viaje Para que se van de viaje Y todo el mundo coge para allá para el día de hoy Y ellos ustedes lo saben Pero yo se chequeo Yo se chequeo Porque eso no es eso Si yo, yo voy a correrlo Porque hay que, hay que correrlo para ver el flujo de aire Ya, o sea, lo que tiene, lo que tiene es muy mínimo No es algo muy grave Si fuera algo muy grave Cuando tú salgas corriendo ahí mismo Fue a parte, no me entra el aire Entonces, que ese, que, que No, yo se, yo se ya Hay que darle duro para que pueda entrar el aire, adentro Está bien Está bien, yo, 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 yo lo chequeo Lo chequeo de un astico o eso, está bien Yo lo toco Cochino, papi Cochino de tú, tú sí Cochino Ocho, cuatro, nueve, dos, nueve, cuatro Y eso no es Aló Si, buenas tardes Si, buenas tardes Si, buenas tardes Si, buenas tardes